También, en información de última hora, lo que sucede en la Ciudad de México, en la Alcaldía Gustavo Amadero, olor a hidrocarburos en el agua. ¿Ya había pasado en Benito Juárez? ¿Está sucediendo en Gustavo Amadero? Javier Navarro, reportero de Grupo Fórmula, ¿qué nos tienes? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saludo con gusto y te informo que continúan las denuncias de los vecinos de la colonia Cuchilla del Tesoro. Esto es la Alcaldía Gustavo Amadero, al norte de esta Ciudad de México, por este olor a combustible que tienen en el frenaje. El cual se mencionan se intensifica durante la noche y el agua que llega a sus domicilios ya tiene un color amarillento, por lo que tienen las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, se investigue qué es lo que sucede en este sitio. Señalan que este problema lleva varios días e incluso el martes pasado por la noche se tuvo el cierre de la circulación vehicular por los vecinos en Avenida 602, al cruce con la calle Terroca Ríos, con lo que ya se tuvo la presencia de personal de Petróleos Mexicanos y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, pero no han encontrado cuál es el problema, por lo que piden que investigue esto más a fondo. Esto es porque continúa el olor a combustible en las alcaldías de esta colonia que se ubica en la parte posterior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y ahora ya también este color amarillento que se tiene en el agua que llega a sus domicilios a través de la red de agua potable. Este es el reporte que te tengo. Muchísimas gracias Javier Navarro, este reporte desde la Gustavo Amadero, la alcaldía Gustavo Amadero y bueno, hay que ver esto a través del filtro de lo que ocurrió en la Benito Juárez. Durante semanas, el reporte de olor a hidrocarburos en el agua, después los exámenes que se hicieron, el análisis y finalmente pues lo que ocurrió fue que el suministro de agua potable en esa alcaldía se vio comprometido durante semanas y todavía hay que decirlo, no se ha resuelto el tema. Lo vemos hoy en Gustavo Amadero.